Esta mañana estoy con Melitón Arrocha, es el ministro de Comercio. Ministro, buenos días, bienvenido a TVN. Un gusto tenerle por acá. A ver, cumple 100 días el gobierno y una de las promesas fuertes de la campaña era disminución en la canasta básica a través del control de precios de emergencia y 58 dólares. Creo que era el número que habían calculado. Tendríamos cada uno de los panameños en nuestro bolsillo ante eso. Así es. Llegaron a los 58 dólares, bajó la canasta básica, ¿ha funcionado el control de precios? Mire, efectivamente el decreto 165 que regula los 22 productos de la canasta básica familiar y que impone una suerte de libertad vigilada sobre los otros 28 productos que conforman la canasta básica familiar, a mi juicio ha sido exitoso. Hemos podido reducir de manera significativa el costo de la canasta básica familiar, pero sobre todo, y yo creo que esto es un tema que vale la pena hacer referencia, hemos generado una competencia hacia abajo. Bueno, previo al control de precios había habido un comportamiento de la gente económica en el mercado de que hubiese una competencia hacia arriba en el precio. Y eso se ve reflejado que, por ejemplo, la información que nos suministró en la tarde del día de ayer la Autoridad de Protección, Consumidores y Defensa de la Competencia es que la canasta básica familiar baja un dólar con respecto de septiembre, con respecto al mes de agosto de este mes. La cantidad de productos, los supermercados, las abarroterías, los minisúperes, están debidamente abastecidos. La calidad de los productos es óptima y, por lo tanto, nuestras consideraciones asciendidas de gobierno. ¿No hay desabastecimiento? Que era uno de los señalamientos que se hacía al principio. El desabastecimiento viene dado fundamentalmente porque el agente económico compra una cosa más cara de la que está obligado a venderlo. En virtud de que el decreto, en términos generales, lo que obliga es a que exista un margen bruto de comercialización entre lo que lo compra y lo vende, se salvaguardó de que eso no fuera a suceder. Y, por lo tanto, los productos están en el mercado. A 100 días hay variedad. Si tú vas al supermercado, lo vas a poder observar. Se acaba más temprano, eso sí, ¿no? Bueno, ha habido varias cosas. Primero, han cambiado los patrones de consumo, lo que significa que la capacidad productiva de muchas empresas no alcanza para seguir abasteciendo ahora una demanda adicional que antes no existía. Y hay determinados productos que, en función, por ejemplo, la babilla, que es un corte muy pequeñito del ganado bovino, pues esa es la misma cantidad que existía antes, ahora con un precio más barato. Antes se acababa temprano, ahora se acaba un poco más temprano. Bueno, sí, hay algunos temas. Creo que el tema se va a ir corrigiendo en la medida que el decreto vaya avanzando en el tiempo. Por ejemplo, en leche hemos tenido una empresa que tiene una participación decidida. Esa participación de la leche, pues la fábrica que manufacturaba ese producto no estaba en capacidad de poder distribuir esas cantidades. Poco a poco va incrementando su capacidad. Por lo tanto, estamos viendo más de esa marca del producto en el mercado, lo que tiende a generar esa competencia hacia abajo. ¿Llegaron a los 58 dólares como tal? No. Mire, lo más que hemos, de acuerdo a las mediciones, tanto de ACODECO como del Ministerio de Economía y Financias y la Contraloría General de la República, el máximo nivel al que se ha llegado es aproximadamente 51. Esto es en virtud de que el decreto, cuando llega y no hay un producto que es una falta, toma el producto inmediatamente más caro y eso genera una desviación. O, por ejemplo, habiendo el producto, si el producto no está en canasta básica, estando en canasta básica familiar, están vendiéndolo superior al precio a lo cual el decreto autoriza venderlo. Siendo una falta, los funcionarios que están tomando la encuesta toman ese producto, lo que genera determinada desviación. Y eso está comprobado por el volumen de multas que ya ha impuesto ACODECO a la fecha, que andan casi por el orden de los 300 mil. El cumplimiento es muy bueno, es de aproximadamente el 80% del total de los agentes económicos, pero sin embargo, efectivamente, como en cualquier cosa del quehacer humano, hay alguna gente que conociendo la normativa decide incumplirla. Yo quiero preguntarle sobre otros temas, además del control de precios, así que voy a aprovechar para poder cerrar el control de precios, que Ivette Cordobés me cuente qué han dicho los cibernautas Ivette y los tuiteros a la cuenta Arroba TVN Noticias, porque hoy estábamos preguntando si han sentido los beneficios del control de precios. Correcto, Eduardo. Y algunas de las respuestas que nos han enviado a nuestra cuenta Arroba TVN Noticias son, por ejemplo, la de Seida Mesa Jaramillo, quien nos dice, para nada, qué control, el arroz no hay, tuna mala, todo más caro, el pobre de a pie sufre más, ricachones comiendo fino. Esther Núñez nos comparte, no veo el ahorro ya que han subido los otros productos de la canasta. Oscar Castillo, por ejemplo, nos dice, es lo mismo, porque lo que te ahorras en unos productos lo suben en otros, además los chinitos nunca tienen los productos. La opinión de Erick Martínez es, para nada ha rebajado los precios bajos en artículos de mala calidad, los comerciantes lo trasladan a otros y todo igual. Virginia Rodríguez nos comparte, no me parece porque lo que está rebajado es de mala calidad. Y por último comparto la opinión de Gabriel Morán, quien dice, claro que sí, poquito o bastante es algo para el pueblo y no para los que abusan del pueblo, hay que ser conformes. Vamos a estar pendientes, gracias Ibe. ¿Se mantiene la vigilancia, Ministro, en el tema del control de precios? Porque sabemos que los primeros días estaba Codeco, estaba revisando, hay gente que dice que no, no sé si hay conocimiento de la lista de cuáles son los productos, porque hay gente que dice, sí, me bajaron esto, pero los otros lo compensaron y al final del día no estaban viendo el ahorro en su totalidad. Bueno, yo lo único que puedo hacer es remitirme a las estadísticas. Las estadísticas, y las estadísticas no son ni buenas ni malas, son las estadísticas. Y lo que puedo comentar es que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia nos dice que la canasta básica familiar de este mes con respecto a la del mes pasado es un dólar más barata. Con respecto a la calidad y con respecto a la cantidad de productos, yo le puedo decir en la primera persona el singular. La semana pasada fui a hacer supermercado en Peno Nomé, yo compré los productos que están sometidos al control de precios. Ojo, de todas maneras, digamos, yo no soy el estereotipo típico de la persona para la cual se diseñó el control de precios. El control de precios es para la canasta básica. Y la canasta básica es aquella persona que tiene un menor poder adquisitivo y esto es una suerte de salvaguarda que el Estado le está proporcionando a ese funcionario, a ese ciudadano, para que pueda incrementar su poder adquisitivo. Déjame comentarte un proyecto que vamos a sacar dentro de muy poco, le estamos denominando Panamá Solidario y va a ser bajo el esquema de responsabilidad social empresarial, en donde estamos invitando a las empresas que quieran devolverle a la comunidad parte de sus ganancias, que tratemos de estructurar productos a un precio de descuento que le puedan llegar a los más necesitados. ¿Un producto nuevo sería? ¿O el mismo producto en una...? Eso es un tema que va a depender un poco de... Si quiere cambiar el envase, si quiere cambiar el etiquetado, buscando ahorro. El etiquetado, alguna configuración técnica del producto, en fin. Lo que queremos es tratar de que este ejercicio, que en principio fue regulado por el gobierno, tratar hay una buena cantidad de empresas que bajo el esquema de responsabilidad social empresarial se han acercado al Ministerio y decirnos, nosotros también queremos colaborar. Y es tratar de encontrarle un espacio de acción a esas empresas de manera tal que de forma voluntaria y bajo el esquema de responsabilidad social empresarial le puedan devolver a la población parte de los dividendos que obtiene. El Ministerio de Comercio tiene otras múltiples responsabilidades. Quiero irme a varios temas. De hecho, antes de seguir, ayer conversábamos con el amigo Troncoso sobre el tema de una lista gris en Colombia. ¿Usted sabe algo de eso, Ministro? ¿De qué se trata? Sí, por supuesto. De hecho, debo comentarte que el viernes de la semana pasada hubo una reunión en donde participamos el Ministro de Economía, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Superintendente de Bancos y tu servidor, con la finalidad de poder revisar el tema, entender las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Colombia y plantearnos cuál puede ser la hoja de ruta para el gobierno. Bueno, en ese sentido y de manera, de forma sucinta, recapitular en el área comercial lo que está pasando es, por un lado, tenemos unas medidas que a juicio de la República de Panamá son discriminatorias, dirigidas a la zona libre de Colón en donde tienen unos aranceles diferenciados en materia de textiles y calzados. Eso es un tema que estamos llevando a través de un panel que se está surtiendo en el mecanismo de solución de controversia en la Organización Mundial del Comercio y ahora tenemos, digamos, una nueva medida que apunta en materia de servicios financieros, discriminaciones, que a nuestro juicio empezamos a hacer un análisis preliminar de los compromisos que tiene Colombia con la OMC para ver si los mismos son consistentes con, digamos, el protocolo de adhesión de ese país y de la República de Panamá. Bueno, ahí un par de temas, estamos revisando nuestra hoja de ruta, yo espero que a muy corto plazo todas las instituciones que están llamadas a ofrecer su input estemos en condición de hacerlo y yo esperaría que antes de que termine la próxima semana Panamá tenga ya una clara hoja definida de por dónde vamos a seguir. Ahora, una lista gris que hace un solo país. No, no es un solo país, son varias países y jurisdicciones que están en esa lista, ¿no? Pero a Panamá le corresponde ver por los intereses nacionales de la República de Panamá y los funcionarios públicos que tenemos jurisdicción y competencia sobre este ministerio tenemos la responsabilidad de prestarle atención. ¿Cómo saber que esto es realmente una medida sobre la base de un estudio, unas legislaciones y no necesariamente un, a ver, un pase de factura? Porque con Colombia tenemos varias disputas de tipo comercial. Yo recuerdo primero una disputa que tenía que ver con el tema de puertos de entrada donde habían establecido que carga aérea solo por el Dorado en Bogotá y carga marítima solo por Barranquilla y el que iba para el Pacífico, por ejemplo, tenía problemas. Después vino el tema de la industria textil y de calzado, de un arancel que son como 5 dólares por cada par de zapatos. O sea, una cosa que son un poco extraños y donde el presidente de Colombia, tanto Santos como Uribe en su momento, se ponen el poncho de cafetero, de productores de cuero, de productores de textiles. O sea, realmente se identifican o se cuadran con su gente. Las relaciones con la hermana República de Colombia... Y Zona Libre golpeada por eso. ...han sido muy buenas. Nosotros compartimos con ellos intereses estratégicos, muy especialmente en el área de la seguridad. Y, por supuesto, las relaciones entre países, como las relaciones entre familias, muchas veces tienen notas altisonantes. Lo que es importante para nosotros es que esto no se convierta en un tema estructural. Como tú bien apuntabas, hay unas medidas restrictivas al comercio en materia de Zona Libre Colón. Ahora pareciera ser que están planteando la posibilidad de que haya otra medida restrictiva al comercio en materia de servicios financieros. Y la República de Panamá piensa que la forma de generar políticas públicas en materia internacional no debe ser la unilateralidad. Y en ese sentido, pues, tenemos hace dos semanas, le hemos pedido una cita a la ministra de Comercio de Colombia de manera tal que podamos irle a plantear cuál es la visión sobre esta materia desde la perspectiva de la República de Panamá y podamos resolver este tema en la mesa de negociación y no permitamos que el tema escale a la Organización Mundial del Comercio. Se puede resolver antes, entonces. Bueno, esa es la apuesta que le hace la República de Panamá al tema. Me quedo con eso. ¿Iría usted a Colombia o ella vendría a Panamá? Cualquiera de las dos. Ciertamente nosotros hemos planteado nuestro mayor interés de tener esa reunión lo más pronto posible y estamos a la expectativa de que la ministra nos conceda la cita para atenderla de forma inmediata y oportuna. Me quedo con eso, Melitón. Arrochas, el ministro de Comercio. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias AM.